Vamos a hacer ahora, estamos por los signos en orden, vamos a hacer ahora Leo. Leo, soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a ver con los solteros. Tu vida está que hoy está bien y mañana no. Y aquí vas a recibir posiblemente un dinero o un dinero que prestaste, también te lo pueden devolver. Viene sorpresa y viene abundancia. Vamos a ver. Leo, soltero. Aquí hay algo como que te hicieron algo y estás sufriendo mucho por algo que se terminó. O por algo que tú crees que se va a terminar. Aquí también hay una persona como que te vigila. Hay una persona que como que quiere estar contigo. Y también dice que como viene como pidiendo perdón. Dice acá que no le hagas caso a tus amigos. Vas a estar en, vas a avanzar. Viene ahora avances para ti. Y viene también, sí, viene avances y viene prosperidad, viene abundancia para los leos, solteritos. Vamos a ver. Pero yo creo que aquí también llega un amor. Viene un nuevo inicio para Leo, soltero. Y posiblemente tengas a varias opciones que escoger. Pero tú vas a coger valor para hacer algo. ¿Por qué? Aquí dice que viene una persona del pasado a tu vida. Una persona que posiblemente en el tiempo de atrás, de mucho tiempo atrás. haya estado contigo esa persona hace muchos años y está como que le preocupa, ¿no? Le preocupa verte ha hecho ese daño a ti, Leo. Y está como que quiere irte a ver, como que quiere hablar contigo, como que quiere disculparse. Porque sabe que lo que hizo, lo que te hizo fue una canallada. ¿No viste? Pero aquí viene alguien y te dice que quiere un inicio contigo. Quiere estar contigo, Leo. Posiblemente salgas embarazada si estás en edad fértil. Porque aquí hubo mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento para los Leo. Es como que, como que si hayan, hayan, hayan estado contigo y después si te vi no me acuerdo. ¿Entiendes? Y estás muy dolido, muy, muy, muy dolido. Y también dice que, cuidado, Leo, que te pueden robar. Mucho cuidado porque veo como personas malas a tu alrededor y posiblemente sean de tu mismo alrededor los que quieran robarte. No prestes dinero, ¿oíste? Aquí sales como que estás mirando a alguien, estás como coqueteando con alguien en en tu vida real. Y también estás sufriendo mucho, muchísimo. sufriendo por una, una persona, eh, por un ser amado. Y también no puedes dormir por la noche. Tienes mucha deprimición a veces. Y aquí sale también una persona casada en tu vida. Eh, vamos a ver. también sale un Leo para las Leonas también y viene su pasado de nuevo para los Leos solteros. Vamos a ver, Leos solteros. aquí va a haber una conversación. Vas a tener una conversación. Eh, ustedes como que se van a encontrar, ven, se van a encontrar y se van a volver a enamorar, ¿no? Parece que hace mucho tiempo que ustedes no se veían y esa persona va a venir a ti y ustedes, eh, esa persona va a ser como si hubiese empezado el primer día de novio contigo. Va a ser todo ese proceso para que tú vuelvas a enamorarte de él o de ella. aquí sales que tienes que hacer una toma de decisiones, Leo soltero. Dice también que elijas lo mejor para ti, para tu vida. También hay una Leo muy apasionada para ustedes los leones. Ajá. Muy, muy, muy apasionada. apasionadísima que tiene como un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con arte. Aquí hay sentimientos ocultos. Aquí hay algo que va a salir a la luz. Va a salir algo que no se conoce. Va a salir. Y también viene embarazo de nuevo. Así que si tú no lo tenías o lo quieres o no lo quieres tomas medidas y si lo quieres adelante. Acuérdense de esa persona que es un mentiroso y un ladrón. Acuérdense que no es confiable. No presten dinero porque va a venir, va a venir y te va a coger el dinero para que lo sepas. así que estés muy atento porque te va a coger. Algo rápido viene a tu vida Leo soltero. También estás pensando pensando y pensando a ver qué vas a hacer. Qué vas a hacer con tu vida. Qué vas a hacer. algo te atrae en la cabeza que te tiene preocupada o preocupado. Aquí sale como un problema como posible sea como tipo rencor, ¿no? Puede ser un pleito que pueda venir una pelea, un pleito, pero por celo, rencor o algo así. también viene una conversación una conversación bastante tranquila y no tomes las decisiones sin pensarlo, ¿oíste? Piensa y después tomas las decisiones. Hay mucho sufrimiento en Chile mucho. Estás enamorada o enamorado estás enamorada o enamorado y también vas a salir exitoso o exitosa para que sepas con todo tu problema y todo el amor y toda la cosa. Los leos son muy dichosos, son muy ajá. Aquí como alguien se metió en tu relación, pero yo veo esa relación que es bien, bien, bien atrás, bien atrás. puede ser que esté pasando ahora, pero la que tengo ahora aquí es una relación bien atrás. Hubo muchos engaños, hubo brujería, hubo muchas mentiras, no, 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 aquello fue el acaboso, el acaboso fue esa relación. y todo fue por dinero, por conveniencia. Aquí hubo un arreglo o aquí hubo como que te dejaron, pero te dejaron por dinero, ¿no? Porque la otra persona tenía más dinero. así mismo, aquí sale que viene, comenzaste o comenzó esa persona una nueva vida, pero tú vas a comenzar la tuya ahora, una nueva vida, que si vas a tener problemas de juicio y papeles, lo vas a ganar. Viene tu pasado, tu pasado Dandilanga, de lo que ya yo les dije todo a ustedes, ya está saliendo acá en las cartas. Ajá. Viene el pasado y dice también que posiblemente papeles legales, posiblemente hasta que cases, quiero decirte, posiblemente hasta haiga boda, Leo Soltero. Aquí sale que va a haber celebraciones. Ajá. dice también como que te fuiste de una relación de tu casa, de algún lugar, tú te fuiste de tu trabajo y dice que hoy estás bien pero mañana estás mal. Te sientes como como te acuerdas de las cosas buenas, te sientes bien, pero como te acuerdas de las cosas malas, pues entonces te sientes mal. Claro. Viene dinero, viene mucho avance para ti económicamente, viene con mucha fuerza y estás cerrando ciclos y abriendo ciclos. Aquí viene un éxito para ti, viene una conquista para que sepas. O te van a conquistar o tú vas a conquistar a alguien, o alguien ya te tiene conquistada y viene para ti. porque aquí viene sorpresa y un logro. Viene algo para ti pero bien, bien rápido. Posiblemente sea un nuevo inicio, posiblemente sea un nuevo inicio porque dice que esa persona te encuentra muy bonita o muy bonito, quiere un nuevo inicio contigo después del alejamiento que tuvieron. Dice que hay duda y hay desconfianza, pero esa duda y esa desconfianza se va, se va porque cuando ya 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 viene ese éxito. El éxito viene y la duda de la desconfianza se va. Qué bonito. Vamos a ver ahora. aquí dice que debes debes de debes de realizar o aprender esos dones que tienes porque el exigno de Leo las personas tienen como como dones ¿no? El espiritismo le encanta esto, lo otro y lo debes de aprender, debes de aprender, no debes de estar con tus muertos, poner tu bóveda, hacer todo eso para que tus segun se te arrimen al lado y empiezan a decirte cosas para que tú empieces a trabajarlo ya. Dice acá que posiblemente alguien tenga pena de algo que te hizo, posiblemente alguien te hizo algo y después le dio pena y dice que si vas a empezar una relación o un trabajo o algo tiene que hacer con disciplina, porque si no la tienes todo se va a pique. Dice que no debes de comer, debes de llevar dieta y siempre darle gracias a Dios todo todo el tiempo y aquí las leos o los leos que tengan su mamá muerta la tienen bien al lado oíste bien al lado ya sea una leo que tenga 90 años no importa la persona que tenga leo que tenga su mamá muerta esa señora está plenemente al lado tuyo no te deja ni un minuto solo esa persona no te está haciendo daño a ti esa mamá no dice que te quiere igualito si estuviera viva y te cuida igualito está al lado tuyo ponle un vaso de agua y dale luz o le prende alguna vela ya necesita luz para que te pueda ayudar más todavía también sale que como que tienes sientes sombras o malas vibras alrededor tuyo aquí hay aquí hay brujería viste aquí vienen nuevos comienzos para ti y que no se haya suscrito que se que se suscriba me toque la campanita dos veces y comparto muchas gracias vienen nuevos comienzos vienen nuevos comienzos y posiblemente te van a dar una fuerza esos nuevos comienzos que tú no te imaginas aquí salió ya esa carta de que tu mamá te cuida tu mamá te tiene en las manos tu mamá no te deja caer dice que tú eres la prioridad para ella siempre va a estar al lado tuyo siempre pídele a ella ponle flores blancas ponle azucenas está pidiendo eso yo tengo la mía muerta yo se la voy a poner ajá aquí dice también que hagas cosas nuevas hagas cosas nuevas para que para que tu vida no sea tan cansada arregla tu casa ponle bonita ponle cortina quita lo viejo ponle algo más bonito para que te sientas bien acogedora la casa oíste para ti también dice que viene una celebración parece que vas a celebrar algo con tu familia y si viene victoria total y rotunda para ti corazón vamos ahora para los casados bueno vamos ahora para los casados leos casados vamos a ver ajá leos casados está pidiendo consejo dice que no quiere sacrificarse por más nadie está sufriendo muchísimo y algo va a llegar a tu vida pero se va rápido o algo llegó pero eso va a ser irse de nuevo vamos a ver leo casado como está ese matrimonio hoy por hoy que pasa con el matrimonio de leo aquí sale como que viene mucha luz claridad viene desenvolvimiento para ti hay sueños ilusiones pero todas en el aire aquí sale también que hay sentimientos ocultos en leo casado no sé si es el hombre o la mujer tiene sentimiento oculto por alguien dice que se va a saber una verdad va a salir a la luz algo y vas a cerrar el ciclo dice también que en esa en esa relación como que tú no pintas nada leo casado vamos a ver leo casado que viene para los leos casados como está el matrimonio hoy por hoy dice que hay mucho sufrimiento y que va a haber una conversación tranquila pausada y va a haber varias opciones como que va va a haber cosas opcionales ¿no? y también ha habido mucho sufrimiento en esa en esa relación muchas mentiras engaños viene un nuevo inicio también posible te paguen un dinero que te deben vamos a ver leo casado leo parece acá como que tú te vas de un lugar te vas de un lugar porque ahí en ese lugar no hay nada para ti o no te valoran ¿no? algo así aquí hay una persona que cuenta cada dinero que entra a tu casa es muy ambiciosa esa persona también viene un nuevo inicio y se te van a llamar la atención por algo que tú hiciste y también vienen logros y proyectos que se van a cumplir vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas aquí quiere conquistarte o tú quieres conquistar a alguien viene una persona muy buena para ustedes leo casado bueno leo casado aquí hay como o tú estás con una persona o la persona que está contigo tiene otra persona aquí sale como que es ese tauro que tanto que tanta vuelta ha dado en los leos o tú vas a acoger a tu pareja o tu pareja te va a acoger a ti dice que ya esa relación es del pasado también también tienes que hacer esa toma de decisiones si no es tú si no eres tú tu pareja ahí hay tres hay un tauro también metido acá ese tauro siempre está ahí detrás de la ley de la de la leona vamos a ver leo casado leo casado dice que tienes muchos sueños muchas ilusiones que 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 posible se te quieran dar pero es que te falta todavía por caminar un tramo tan grande pero va a ser muy 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 doloroso ese ese trayecto también dice que que te quieren como adomar que quieren como que tú hagas lo que la la otra la pareja tuya quiere ¿me entiendes? te quiere gobernar vaya esa es la cosa aquí sale también que hay alguien que te está observando dice que dice que vas a encontrar una pareja que va a ser que va las muestras los voy a separar quiere decir que va a durar mucho mucho va a tener mucha duración para para ustedes leos casado viene algo muy rápido de tu vida ¿viste? también dice que hay mucho arrepentimiento por algo que hiciste ajá también también sale que viene un éxito muy rápido para ti hoy por hoy el éxito está a llegar dice dice también que vas a tener avance avance en lo que es el negocio en un proyecto que tengas ajá vamos a ver leo casado dice que hay como que tienes a una persona en tu cabeza que la tienes pensando o lo tienes pensando constantemente y también dice que que hay celo tienes celo por alguien y viene un nuevo comienzo para ustedes vamos a ver leo casado dice que vas a hacer una celebración vamos a ver los leos casados como están pasando leo casado leo hay veces que la gente te tratan a ti por hipocresía oíste no te tratan porque de verdad te quieren ni nada de eso porque necesitan de ti oíste dice que tu guía espiritual está al lado tuyo ahí piango a piango claro que sí dice no comentes nada de tu vida porque si quieres hacer algo no se te va a dar no se te va a dar así que calla ahí tú te ves más bonito dice que falta muy poco ya para obtener lo que tú quieres porque ese avance viene a todo tren vamos a ver leos casados dice que lloras te apartas y lloras leo tienes mucho sentimiento por algo o que te están haciendo o que tú hiciste también eres una persona que en primera tienes mucho valor muchísimo y donde quiera que tú caes así tú naces sin nada jugar jugar es un signo próspero un signo muy con mucho iré también no tengamos tanta suerte en lo que es en el amor pero en el iré sí nosotros somos un signo de mucho iré y mucho desenvolvimiento donde quiera que llegamos así que así haiga la pobreza más grande del mundo se levanta dice que hay algo que tienes en tienes culpa como que tienes culpa de algo algo te está azotando culpando de ahí no sé de qué habrá hecho dice aquí que vas a tener la curación de tus problemas cuando tú hagas todo lo que se te dice acá dice que tienes viene armonía si tú lo quieres si tú quieres que venga la armonía la armonía va a venir ahora si no lo quieres no va a venir tienes que ponerte positivo vamos a ver Leo casado si va a venir una transformación a tu vida si ya no está llegando dice también que vas a renacer aquí hay un renacimiento vas a tener el éxito porque esa soledad que tú tienes hoy por hoy esa soledad se va se va porque vas a ser otra persona vas a tener el éxito total estás guardando dinero y estás luchando por lo que tú quieres ya sea un negocio salir adelante una casa una 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 persona también dice que te sientes como vacío por dentro ¿por qué? porque ya parece que como que has sufrido demasiado pero esa soledad se te va a convertir a ti en abundancia en éxito porque lo vas a tener dice que hay mucho apego pero al pasado al algo creativo crea algo nuevo crea algo nuevo para que tú veas las posibilidades que tú vas a tener aquí dice que debes de no debes de portar más de irte donde tú estás dice que tienes que irte de ahí porque ahí estás muy 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 mal y al irte de ahí y venir para acá para donde está eso eso bello con dos colores preciosos te vas a sentir a sentir mucho mejor dice que viene tu arma gemela y que te están como reprendiendo y también dice que tienes una pena como una agonía una tristeza algo te invade cuando tú estás solo o sola vamos ahora para los generales bueno vamos a hacer ahora leo general vamos a ver leo en general que está pasando bueno leo estás enamorado o enamorada dice que hay un alejamiento y dice que va a venir un nuevo comienzo con mucha pasión y vas a tener el éxito vamos a ver ay que más me callo mi esto dice que vas a coger valor para hacer algo leo viene abundancia también dice que tu vida todavía no la has equilibrado tal como como tú quieres dice también que hay como un coqueteo con una persona y dice que va a haber opciones vas a vas a tener opciones para para algo que vas a que que como que algo que tú quieres vamos vamos ver leo general dice que tienes buena la salud y que viene mucho amor para ti va a haber como un cambio en tu vida si aquí viene conquistarte y miren buena noticia y logros vas a hacer proyectos cosas buenas para ti viene un éxito antes esperado y también tienes que cuidarte de alguien es una persona de como de treinta y pico hasta cincuenta años puede ser esa persona no es buena leo cuídate mucho de esa persona viene viene abundancia o hay quien te va a dar el dinero que te debe también puede ser y viene mucha luz mucha prosperidad embarazo y estás trabajando mucho para lograr algo que tú quieres y lo vas a lograr aunque ya aunque ya haya ya como como un cambio bien grande en tu vida también dice que algo se te va a destruir o ya se destruyó y vienen cambios muy fuertes y muy profundos también dice que va a pasar algo grande en tu vida algo puede pasar en tu vida o ya pasó dice que viene un amor muy bonito para ti un amor con amor verdadero no con cualquier cosa con amor verdadero con mucha luz prosperidad y viene un viaje viene cambios de casa y también cambios de estado cambios de trabajo o un viaje muy normal muy bonito leo general leo aquí sale alguien que quiere estar contigo te vigila mucho quiere un encuentro contigo esa persona también viene una fiesta también dice que te encuentra muy bonito o muy bonita a ti y viene con tremenda fuerza quiero decirte esa persona como tú le gustas a esa persona algo así dice que va a haber un problema posiblemente sea de celo de rencor o algo así de pleitos de odios que se tienen algo un celo viene un leo para las leonas y también viene las estrellas vienen a traerle cosas muy buenas para ustedes y también dice que viene algo que te está guiando viene una suerte hacia ti viene algo bueno y ahí va a haber una atracción física cuando tú veas a alguien como que tú te vas a enamorar de pronto o que ya tú tienes esa atracción por otra persona entiende vamos 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 a dice que el pasado va a regresar el pasado regresa y posible se vuelvan a enamorar de nuevo hay mucho sufrimiento también dice que hay una persona como que te llama la atención porque lo que hiciste no le gustó va a haber una conversación hay desconfianza y dudas claramente estás en una encrucijada no sabes qué vas a hacer pero dice que sueltes esas cargas que tienes encima que no puedes ya con ella pues entonces suelta todo eso para que tu vida sea más placentera oíste y más más ágil sin menos problemas viene viene también una leona con mucha pasión quiero decirte viene para bien para ti viene también problemas de juicio lo vas a resolver viene abundancia y viene un nuevo inicio para ustedes pero aquí hay alguien que está como pensando qué va a pasar porque está pensando en un futuro me entiende y y ya esa persona como que ya no quiere estar más lejos de ti o tú no quieres estar más lejos de esa persona también vamos a ver dice dice hay veces piensas que estás encerrada en la casa es como si fuera una una prisionera o un prisionero no verdad como que hay veces no te llama la atención de salir a ningún lado quieres estar sola o solo en en tu habitación como que para que no te molesten para poder pensar siempre en lo mismo con lo mismo vamos a ver en general Leo cómo está dice acá que viene un compromiso va a haber un compromiso para ustedes y hay quien va a hablar de ustedes hay quien va a hablar de ustedes y también dice que va a tener que hacer o se va a tener que hacer una toma de decisiones también dice que hay hay leos que hay leos que se han sacrificado muchísimo para tener lo que tienen ¿entiendes? y también dice que hay veces te manipulan quieren que haga lo que otra persona quiere no 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 tu idea sino una idea de otra persona a ti te va a ocurrir una idea muy buena ¿oíste? necesitas dormir necesitas descansar y necesitas tener confianza en ti mismo o en ti misma también dice que tienes tienes tu cerebro muy cargado sinceramente demasiadamente cargado dice acá que viene que viene un negocio para ti vas a hacer una negociación ¿sí? y te va a traer bastante dinero Leo viene bastante dinero para ti por un una negociación que vas a hacer también puedes tener una 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 persona que te visite en tu casa y sea nada más que para enyerbarte tu cerebro para dar a decir decirte cosas malas nada más o hallarte brujería simplemente en tu casa vas a tener una estabilidad pero todavía dice que con el tiempo vas a hacer una inversión que te va a caer muy bien una inversión que te va a salir adelante pero dice acá que tengas como concepción con alguien porque hay personas que están como desilusionadas de una relación de un trabajo y hace falta que hagas la mejor elección no te equivoques Leo porque te vas a adaptar enseguida a una un nuevo es como una nueva vida que viene para ti sale que hay ambición claro el que no tenga ambición no gana dinero aquí sale también que posiblemente en la pareja ya no estés muy bien con tu pareja y estés como huyendo como como que ya no te gusta algo así y personas que te abrazan Leo tienes que tener mucho cuidado personas que te abrazan son mentiras todo todo son mentiras son malísimos para que sepa cuidado mi madre ay Dios santo vamos ahora para ir para los de más de 50 años ajá vamos ahora a los leos de más de 50 años vamos a ver como están esos leos de más de 50 años leos bueno Leo aquí parece que te vas de una relación o de un trabajo o de de algún lado tú te vas vamos a ver ajá Leo de más de a ver Leo habían dos cartas de más por eso me caí de otras cartas ajá Leo de más de 50 años vamos a ver bueno aquí sale que hay un amor muy grande en los leos de más de 50 años vamos a ver si wow wow si un amor saso es lo que hacen no es un amor sino un amor saso aquí sale que son amas gemelas también viene a conquistarte alguien y vienen buenas noticias vienen logros para ti y posiblemente hasta boda aida que te parece va a haber papeles legales porque va a ser un cambio muy grande en tu vida algo se va a destruir en tu vida o ya se destruyó y vienen acontecimientos y cambios muy profundos para para ti y va a pasar algo muy importante en tu vida Leo vamos a ver viene abundancia viene prosperidad y hay una persona que tiene está casado y quiere a una Leo dice va a cerrar ciclo para abrir ciclos Leo de más de 50 años vas a hacer un viaje vas a hacer un viaje posiblemente vas a ir un viaje pero traslado de casa traslado de trabajo ¿me entiendes? son y vas a hacer un viaje normal posible también dice que viene una pareja para ti que van a durar muchísimos años para que sepas una pareja de muchos años y sale también ilusiones que que te haces y hay propósito contigo alguien tiene propósito contigo o tú tienes propósito con alguien viene mucha luz prosperidad para ti y vienen cambios vienen nuevos inicios vamos a ver más de 50 años hay una persona persona que es muy mala es un hombre y es muy mala posiblemente sea del signo de libra es un nazi el tipo ese malo 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 dice que ha habido un alejamiento pero ese alejamiento va a ser triunfante porque va a venir algo muy rápido para ti va a venir algo muy rápido ya sea un nuevo inicio que va a comenzar y giros de suerte de buena suerte también oh wow la gente de mayores de 50 años lejos tan tan 20 dice que viene una persona muy mala una persona que no es confiable es una persona que es ladrona no le prestes dinero no lo dejes entrar a tu casa mucho cuidado porque no sirve para nada dice vienen acontecimientos muy buenos para ti y abundancia y triunfo viene un nuevo comienzo pero esa persona con ese nuevo comienzo es una persona media locada no tiene buenos sentimientos pero es media como media loca o medio loco viene con mucha fuerza ese nuevo comienzo dice que hay miedo de hacer algo también tienes algo algo que te está pesando demasiado encima que quiere soltar eso quiere soltarlo también dice que viene esa fuerza que te hace sentir a ti y te hace poderoso a ti león vamos a ver qué pasa con la fuerza que va a venir con la fuerza para los leos viene un nuevo comienzo viene un cambio de vida radical y dice que hay mucho sufrimiento para otros por algo que se termina porque dice que ahí lo dejaron solo a ella sola cuando más lo necesitaba pero aquí abajo wow sí qué bonito oye los de 50 años leo se están bien enamorados o enamoradas bien bien enamorados sale acá que sí están enamorados perdidos sí la justicia divina va a ayudar en este problema dice que ya eso viene del pasado pero va a venir ese nuevo comienzo aunque dice que se va a formar como un pleito como una pelea por algo que no va a gustarle a alguien y viene mucho éxito un nuevo inicio a todo meter qué te parece también dice que hay hay personas de leo que están muy tristes no pueden dormir tienen cosas en la cabeza ansiedad por un ser amado están arrepentidos y hay mucha frialdad en la relación demasiada frialdad también dice que hay dudas y desconfianza viene ese éxito porque viene hay críticas para ti leo para ti no te importa sigue para adelante eso es envidia envidia es lo único que sienten por ustedes vamos a ver vamos a ver qué pasa con los con los leos bueno leo vas a verse una verdad vas a verse una verdad y y no importa ni te preocupes porque vas a ver el fin el fin no la la puerta para salir adelante aquí está el avance el avance llega porque llega porque tú lo vas a buscar porque tú te lo has ganado entiendes y vas a hacer todo vas a hacer todo nuevo todo nuevo va a ser tu vida entera y aquí dice que sí que tú puedes dar los primeros pasos suelta las cadenas suelta las cadenas leo que te atan y vuela pajarito así mismo te están como atando a cadenas para que sepas dice acá que tienes que conversar contigo mismo contigo misma no converses con nadie lo que tú vas a hacer con nadie posiblemente encuentres un cambio bien grande en tu vida oíste encuentres un hogar y encuentres también trabajo dice que vas a dar vas a dar el paso y todo te va a salir perfecto dice que vas a disfrutar de todo en el amor wow que bonito ay a los demás de 50 años que bonito le han salido a nosotros que maravilla ajá viene un amor muy bonito para ti y dice que alguien o varias personas o posiblemente la familia te estén culpando de algo y todos ellos son los que son los culpables tú eres el menos o la menos culpable que tienes en ese rollo que han formado ellos también dice que vas a poner límites eso es lo que tenías que haber hecho de un principio pon límites límites al respeto que te respeten y pon límites a personas que tú sabes que no sirven para nada dice que estás con lo emocional tuyo lo mismo estás triste como que estás riéndote como que estás muy variable pero la paz te va a llegar y la independencia también dice que ya tienes desapego por alguien ya no no es lo mismo tienes como como que quisieras soltar algo y vas a ser vas a te vas a acondicionar para tú estar mejor que de lo que estás ¿entiendes? tú te vas a acondicionar tu vida para para mejor vaya tú te has sentido como que ya no ya ni te respetan posiblemente ya ya has perdido todo hasta el poder que has tenido y hay una persona de treinta y pico de años hasta cuarenta y pico cincuenta años es muy falsa muy mala quiero decirte te quieren manipular te quieren hacer aquí dice que tú tienes mucha gratitud por alguien o por algo que te hicieron también dice posible tengas el amor propio tuyo herido dice no repitas el patrón no repita y repite y repite lo mismo dice dice que vas a estar como resistiéndote a personas que ya no quieres en tu vida sacándolas de tu vida a la fuerza que te parece aquí sale un abandono sale un abandono un abandono que te ha dolido mucho Leo de más de cincuenta pero vas a coger esa fuerza tan rápido que lo que menos tú te imaginas y también dice que te vas a autovalorizar tú mismo o tú misma porque no te das el valor que tú tienes entonces ese valor que tú tienes te lo vas a dar de ahora en adelante porque tú si vales y vales mucho y si hiciste algo perdónate perdónate tú mismo o tú misma porque vas a recibir algo bien bello de allá arriba posiblemente va a ser la tranquilidad la paz la armonía que tú necesitas también vas a tener libertad y dice que el tiempo apremia el tiempo apremia y hay mucha demora para algo dice que hay mucha responsabilidad dice también que estás tolerando cosas que no lo hacía que lo estás haciendo hoy por hoy y te estás aceptando así tal como eres ahora vamos a ver leo casado soltero y más de 50 años mira dice que una conversación de corazón a corazón dice que discutan honestamente su sentimiento entre ustedes y que se hablen de corazón a corazón vamos a ver leo casado soltero general y más de 50 años que hay para ellos dice luna de miel disfruten junto la felicidad también dice que presten atención a las banderitas rojas tus señales te advierten ajá nuevo amor una persona ha despertado los sentimientos románticos bueno corazones hasta la semana que viene besos para todos muchas bendiciones ni